Doctor Baclini, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? Buen día. Bueno, son muchos puntos. Yo resumí algunos que son interesantes para... A ver, lo planteó el presidente Fernández que es una reforma que trata de separar Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lo que significa hoy Comodoro Pi, donde definen muchas cuestiones, inclusive de la centralidad porteña, ¿no? La centralidad porteña que está Casa Rosada ahí. Entonces, digo, ¿qué piensa usted que va a cambiar y en qué plazo? Piensa que se puede, teniendo en cuenta la experiencia que hay en el sistema, porque es parecido al sistema, digamos, que se implementa en la provincia de Santa Fe. No, no es parecido. Lo que está proponiendo el presidente no es parecido. Por eso también hay una visión crítica que yo tengo que dar, necesariamente tengo que dar, porque es un poco mejorar o tratar de mejorar más de lo mismo. Creando más juzgados. Es cierto que esto va a ser una ventaja, pero también es un paso que va a demorar la reforma estructural que hay que hacer. ¿Qué quiero decir? Hoy es cierto que es bastante crítico analizar que la Justicia Federal de Comodoro Pi está aglutinada en 12 jueces solamente, y esto es muy crítico porque se aglutina el poder más importante judicialmente penal de todo el país, se está aglutinando en 12 jueces. Y esto es muy crítico porque no nos permite diversificar todo lo que es el poder penal y como todos ven, siempre hay una situación de exposición de toda la justicia, de la visión de toda la justicia penal, por el resorte de lo que pasa en Comodoro Pi. Entonces lo primero que hay que remarcar es que no es bueno que existan 12 juzgados que manejen la justicia más importante o los temas más importantes de todo el país. Por eso la decisión del presidente por un lado puede ser buena porque unifica lo que es la justicia penal económica con los jueces, la juzgada federal de Comodoro Pi. La justicia penal económica de Buenos Aires tampoco ha mostrado un éxito importante, así que ya unificando está rompiendo con esto de la aglutinación y esto es importante. Duplicando a los juzgados también diversifica el poder y esto es importante. Pero esto genera que no vamos avanzando en lo que es el sistema acusatorio. Esto está quedando a mitad de camino. Crear más juzgados no es la solución. La verdadera solución desde este punto de vista es una solución más profunda que es instalar el sistema acusatorio a nivel federal. El sistema acusatorio a nivel federal viene postergado ya hace tiempo. Se comenzó con una experiencia piloto en Jujuy y en Salta. Desde la provincia de Santa Fe tengo conocimiento que el gobernador ha instado a que el segundo lugar donde se instale sea la provincia de Santa Fe. Nosotros también estamos instando a esto porque creemos que la verdadera reforma es romper con la estructura de investigación con los jueces. Los jueces no están colocados para investigar sino que están colocados para juzgar y para juzgar tienen que ser imparciales e impartiales, no tener relación con las partes. El que debería investigar es el fiscal. Esto rompería bien la estructura porque nos permitiría que a través de lo que sería en este caso la Procuración General de la Nación se cree una estructura de persecución donde el juez se evite la manipulación del juez también a través de la creación de oficinas de gestión judicial como estaba funcionando en la provincia de Santa Fe. Es decir, donde no hay un juez predeterminado para el caso. Esto debería ser el paso más importante para dar que creo que con esta reforma no se está dando. Si bien la reforma es buena, desde la visión de romper entonces con el poder que tienen los 12 jueces federales de Comodoro Pi, creemos que la verdadera reforma es la instalación de un sistema acusatorio porque en la audiencia oral y pública aquí todo se transparenta, todo se sabe y mientras exista una justicia donde el juez investiga en un expediente y el expediente nadie conoce en síntesis qué es lo que está pasando, nos quedamos en el mismo camino a pesar de tener la ventaja de que el poder va a estar diversificado y no va a ser un solo juez o 12 jueces que van a manejar las causas más importantes. A ver, es interesante esto. ¿Usted marca esa diferencia que no va a ser el sistema acusatorio que se conoce en la provincia de Santa Fe? Lo que propone el Gobierno Nacional va con otro espíritu. Se consolida la justicia tal cual está hoy, ¿no? Es más, al darle más recursos, uno va a decir, bueno, va a mejorar. Obviamente que va a mejorar porque va a estar dotada de muchos más recursos, pero no va a ser una reforma de fondo, sustancial. Vamos a tener, en 10 años vamos a tener los mismos problemas porque no se van a generar investigaciones. Una cuestión que por ahí marco. Si uno quiere definir una política de persecución estructural, definimos que queremos perseguir el contrabando. La mayor cantidad de casos de contrabando entran en los jugadores federales, sobre todo en Buenos Aires. Hoy, al tener 12 jueces federales y en el futuro al tener 46 jueces federales, vamos a tener 46 políticas de persecución en relación al contrabando. Entonces cada juez va a decidir, bueno, este caso para mí tiene importancia, este caso para mí tiene menos importancia y doy una salida a lo punitiva, este caso sí tiene relevancia. Pero cada juez va a decidir eso. Y esto es totalmente inconveniente. Como órgano del Estado, quien puede manejar una política de persecución unificada es el Ministerio Público, que lleva los casos con una proyección determinada ante los jueces. La reforma que quiere dar el gobierno, la pelea que quiere dar el gobierno de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿puede ser una 125 como dicen algunos analistas? También hay que tener en cuenta, respondiendo a esta pregunta, que nosotros en estas pequeñas discusiones nos perdemos la posibilidad de hacer reforma. O sea, si vamos a empezar a discutir que la Corte tiene que tener una verdadera reforma, pero que no lo vamos a poder lograr porque se pretende, digamos, manipular a la Corte de esta manera o generamos esa discusión, no vamos a poder avanzar. Yo creo que la Corte tiene que tener un cambio, tiene que tener un cambio y tiene que tener, como en la provincia de Santa Fe, debería tener un cambio fundamentalmente en lo que es la estructura de funcionamiento de la Corte en una distribución por salas. Lo más conveniente es que la justicia la designe y la asigne una persona que maneja la materia. Por ejemplo, nosotros en la Corte tenemos especialistas en penal, tenemos especialistas en otro fuero, pero el de otro fuero tiene que estar resolviendo también cuestiones penales y esto no es conveniente. Entonces hay que crear salas, yo creo que lo más conveniente es crear salas en la Corte Provincial y en la Corte Nacional y que también hay que establecer de que los miembros de la Corte tienen que tener una duración temporal en el cargo. Esto me parece que también es muy importante dentro de una visión reformista. ¿Temporal, según la Constitución, es hasta 75 años? ¿Usted piensa que debe ser menos? Yo lo que creo es que tiene que tener una duración de 10 años, porque si un ministro de la Corte ingresa en el cargo a los 50 años, no es bueno que dure 25 años en un cargo de tanto poder. Entonces el poder judicial tiene que entrar en un sistema de democratización y esta duración temporal, como duramos nosotros en el sistema nuevo, en nuestros cargos también 6 años en mi caso, me parece muy importante que lo traslademos, porque cuando se maneja mucho poder, uno termina enquilosándose en el poder y esto no termina siendo nuevo. Ahora, ¿eso lo define el poder constituido o el poder constituyente? Y bueno, esto tendría que ser el poder constituyente, ¿no es cierto? O sea, eso se plantea un tema mucho más de fondo todavía, ¿no? Tratar de ayornarnos después de 26 años, 26 años, digamos, de la reforma del 94, ¿no? ¿Cuál sería la...? A ver, teniendo en cuenta ese croquis que acaba de mencionar e ilustrar muy bien de la ampliación de miembros, digamos, pero por especialidades, salas. ¿Cuántos serían los miembros de la Corte Suprema para usted, digamos? Porque usted mencionó la Nación, pero también la provincia. Sí, yo creo que hay que hacer una modificación estructural, que hay que tener ya una visión estructural. También en nosotros se necesitaría una reforma constitucional. En esto hay que empezar a pensar de la misma manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una decisión política en los casos que llegan a la Corte. Esto es cierto. Porque se define una política de Estado. El cortesano que decide, decide desde una política de Estado, ¿no es cierto? Pero también es importante que esta política de Estado o los fundamentos de la definición de esta política de Estado estructuralmente la haga el ministro que decide. Y no que el fundamento esté rodeado de, por ejemplo, la Corte de la Nación, hay 40 relatores que tiene cada ministro. Y los fundamentos lo termina elaborando cada uno de los relatores y los asesores. Aquí llama mucho más la atención achicar la cantidad de casos que llegan a la Corte y que el ministro de la Corte que decida, decida específicamente sobre la temática. Me parece que es lo más acertado. Por ejemplo, nuestra Corte de la Nación decidió, creo que el año pasado, más de 6.000 casos. Es cierto y es real y todos sabemos que esos 6.000 casos no los trabajaron específicamente los ministros, sino que lo trabajaron a través de cada uno de sus relatores. ¿La Corte de Estados Unidos cómo trabaja? Trabaja sobre la base de salas y trabaja sobre la base de una cantidad acotada de casos, 200, 300 casos por año. Y fija una política judicial en la resolución de casos y fija una política específica en la decisión de cada caso. Esto es muy importante porque estamos hablando de un tribunal que controla la constitucionalidad de los actos y observa la arbitrariedad de los actos que toman los tribunales inferiores. Entonces es bueno que defina políticas, pero que la defina mucho más el ministro que decide. Pero volvemos a la cantidad. ¿Usted tiene en su cabeza la cantidad de miembros que necesitaría justamente esa reforma de la Corte? Para esto hay que hacer una definición de cuántos casos creemos que cada sala tiene que definir. Y vuelvo a lo anterior. En Estados Unidos son 9, ¿no? Sí. En Estados Unidos son 9, ¿volveríamos a lo que ya existía, digamos, antes del 94? Exactamente. Yo no tengo claro bien la definición, creo que no tengo un estudio profundo de la Corte, porque no lo he hecho, porque, bueno, no me ha tocado, digamos, estudiar el tema. Pero creo que hay que hacer un estudio bien de los casos que llegan, de qué es lo que queremos que la Corte decida acotar. No es bueno que una Corte decida 6.000 casos, no tiene mucho sentido. La Corte tiene que definir, en Estados Unidos la Corte fue la que definió y estableció fallos muy importantes, por ejemplo, en relación a la esclavitud, fue la que sentó las bases de la abolición de la esclavitud, y así fue sentando un montón de bases específicas, que es muy importante tomar esas decisiones. Pero a veces esas decisiones tan importantes se pierden en la masividad de las cosas que le tocan decidir, porque no definimos que específicamente no todos los casos tienen que llegar a la Corte. Lo cambio de tema. El tema de humedales, incendios en la zona de islas, ¿qué competencia puede tener el MPA, el Ministerio Público de Acusación, la Justicia Provincial? Sí, según el sector de la provincia en el que estemos, en Santa Fe, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, toda la parte de las islas son provinciales, así que en su mayor parte la competencia allí es provincial, y podemos tener una competencia directa, teniendo en cuenta el lugar del hecho. En cambio, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, las islas pertenecen a la provincia de Entre Ríos, allí, digamos, la competencia sería una competencia más de la provincia de Entre Ríos, y, digamos, dado la incidencia que tiene en la provincia de Santa Fe, creo que esto sí ameritaría un interés del Estado Nacional en la intervención, y parecería más razonable que intervenga la Justicia Federal. Hoy las imputaciones son de la Justicia Federal, las 10 imputaciones que existen son de la Justicia Federal. Y en Rosario sí. Doctor, la última, y muchas gracias por su tiempo. La última vez le hice la pregunta y se la vuelvo a hacer, sobre la cantidad de casos que hay en investigación de fiscales que están en el ojo de la tormenta. ¿Cómo ha avanzado desde hace dos meses que tuve la posibilidad de conversar con usted, teniendo en cuenta que algunos ya, por ejemplo, el caso de San Justo se ha definido, y otros que estaban en la legislatura justamente en una evaluación del legislador sobre los casos concretos. ¿Cómo piensa usted para adentro que debe trabajar el MPA, el Ministerio Público de la Asociación, con respecto a la conducta de algunos fiscales? Nosotros pensamos que el sistema legislativo tal cual hoy está diseñado no es el más adecuado para el juzgamiento de los fiscales. Que la legislatura establezca o tenga las sanciones más graves sobre los fiscales, que es la remoción del cargo y la suspensión que va de dos meses a seis meses, no es bueno porque la legislatura es un órgano político que está juzgando la realización de una tarea judicial, de una tarea jurisdiccional. El fiscal tramita casos y esto no es bueno. Aquí se queda en la situación que puede afectar nuestra independencia y nuestra autonomía. El sistema de juzgamiento de fiscales debe ser un sistema similar al sistema de juzgamiento de los jueces. ¿Y por qué pasa eso con los jueces y por qué pasa lo otro con los fiscales? Porque nosotros tenemos un entendimiento histórico donde el fiscal cumplía un rol de segundo nivel en el sistema inquisitivo, en el sistema penal que regía anteriormente en la provincia. Y entonces desde esa forma de actuación ha quedado un poco el esquema de que... Sí, era una figura desdibujada la del fiscal en el sistema anterior. Hoy, yo recuerdo cuando fue la discusión de que la legislatura sea el poder de sanción más importante que pueda tener un fiscal, un legislador off the record me dijo y había muchos fiscales que se creían que eran dioses. Esa es una explicación política de la cuestión. Sí, es que es cierto, se maneja mucho poder en las investigaciones, pero también hay muchísima exposición. Y ese poder tiene un control interno muy fuerte. Porque nosotros tenemos que exponer ante un juez. El juez es el que controla los derechos y las garantías, es el máximo órgano de control de los derechos y garantías y los ponemos en una audiencia pública. Entonces, no es que el fiscal se crea adiós. El fiscal desempeña su rol. Es cierto que tiene mucho poder, pero es un poder que tiene un control inmediato. Si yo tengo una persona detenida, la tengo que llevar a audiencia en un plazo inmediato. Y allí me van a controlar si la detención es correcta o no. Entonces, el sistema tiene que tener pesos y contrapesos, como decía Montesquieu. Y en la medida que nosotros alteramos estos pesos y contrapesos, dándole mayor peso de control a un poder sobre otro, allí creo que se genera una situación que puede ser inconveniente. Yo creo que todos los órganos políticos y públicos tienen que tener controles. Nosotros también, por supuesto. Pero creo que el fiscal general y el fiscal regional y los fiscales regionales tienen que tener un control político porque desarrollamos más tareas políticas institucionales y es bueno que nuestro control, al no trabajar caso por caso, tenga un control legislativo. Pero el fiscal, que es el que desarrolla la tarea de investigación, puede ver condicionada su actuación al tener un control político. Porque su juzgamiento debe ser un juzgamiento propio de la tarea jurisdiccional que desempeña. Hoy un fiscal, a ver, debo concluir que un fiscal hoy tiene mayor presión para, por ejemplo, investigar algunos casos políticos. Podría inferirse de que algunos fiscales hacen ese comentario. Es decir, bueno, no voy a iniciar esta investigación o por esta investigación sé que la persona tiene alguna relación política y puede sentirse condicionado. Procuramos que no sea así, pero... Pero lo he escuchado. Lo he escuchado. A veces los comentarios me han llegado y bueno, estas son situaciones que nosotros tenemos que superar. Doctor Baclini, muchas gracias como siempre. Un gusto, un abrazo. Un gusto, un gusto.